Vamos a entrar ahora sí en tema, Laurita. El ataque de ansiedad, las más recientes noticias, nos dice que este virus se va a quedar por mucho tiempo. Sobre todo, esto nos provoca miedo, ansiedad y desesperanza. El estado de ánimo es un factor muy importante para afrontar esta crisis mundial. Durante un evento emocional tan intenso como lo es la ansiedad, nos sentimos mareados, nos falta el aire. Es una situación terriblemente angustiante y podemos temer por nuestra salud. Pero ¿cómo podemos superar esta situación? Yo recomiendo las siguientes acciones para controlar la ansiedad. Primero, aceptar el miedo. Durante el ataque de ansiedad hay que ser conscientes de que no corremos peligro y que todas las sensaciones que nos asaltan son una construcción en nuestra mente. No se debe luchar contra el miedo, sino aceptarlo con resolución y valentía. Afrontar la situación. No dejes que tus ataques de ansiedad te impidan hacer una vida normal. Debes acostumbrarte a hacer diversas actividades aún sabiendo que la crisis puede sobrevenir. Solo tú serás capaz de superarlo. Aunque encuentres apoyo en tus familiares y amigos, de ti depende que superes el miedo. Debes encontrar la calma necesaria y tranquilizarte. Tienes que darte cuenta que gran parte de esa angustia, escúchame bien, solo sucede en tu mente. Realiza respiraciones profundas. Ayudan mucho precisamente a que la sangre se oxigene y llegue este oxígeno al cerebro. Se recomienda realizar esta acción para alejarnos de los pensamientos tóxicos. Mantener la mente ocupada para evitar precisamente estos ataques de ansiedad. Y ahora sí, el problema es cada vez más complejo. Debes resolverlo poco a poco y con la ayuda de más personas. Cuando la ansiedad se convierte en pánico es porque hemos dejado de escuchar a los demás. Nos encerramos en nuestros propios pensamientos y de manera peligrosa nos aislamos. Y una forma de dispersar la ansiedad es por medio de la oración.